Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón por ninguna Por la truna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Por la truna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Debajo de un limonero en flor no se me olvida el de quiero amor Debajo de un limonero en flor no se me olvida el de quiero amor Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito el limón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Anoche mientras pasaba el destello pintaban el azul de tu cielo con pinta de mi corazón un cuadro de ilusión Anoche mientras pasaba el destello pintaban el azul de tu cielo con pinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en seno Debajo de un limonero en flor no se me olvida el de quiero amor Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito el limón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Debajo de un limonero en flor Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón